Esto es TV, TV, TV Gordobés La preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Que sólo representar en Egipto, el granos y realistas del brazo fuerte de Dios Nos libre, nos guarde, nos defienda de todo cuando no nos podamos librar ni guardar En este día, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida Dios Padre Confesión, Dios Hijo Comunión, Dios Espíritu Santo de Extremoción Mistero Artísimo de la Santísima y Gratísima Trinidad Danos Señor y Dios Nuestro, tu Sagrada y Divina Bendición La de tu Poder que era nuestro Padre eterno La de tu Poder que era nuestro Padre Jesucristo La de tu Poder que era nuestro Padre, Dios Espíritu Santo Santo, Santo, te adoro a todo hombre Dios en tres personas, bendita Trinidad Gloria a Dios en las alturas Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Gloria a Dios en las alturas Y desciende mi Espíritu Divino de la escala de perfección hacia la de Jacob Para desde ahí recibirte en representación de los siete sellos Las siete iglesias que Elías, el Hijo del Hombre Vino a plantar a las alturas de la tierra Te recibo en representación de las doce tribus del pueblo de Israel De encarnados, desencarnados y diseminados sobre la paz de la tierra En esta alma de gracia en que me pertenece Alba primera de mes En que una vez más vienes a congregarte A espiritualizarte Al lugar de fe, esperanza y calidad Rama espiritualista trinitaria Que te acobija Que te acobija Que te asombrea Y que siempre te da la bienvenida Porque te abre las puertas Para que puedas llegar Y tomar tu lugar que te corresponde Alba Una de mes Que transitas una vez más En este día de gracia En que una vez más Te recibo En representación Del Cordero Celestial Que está En el Sagrado de Jehová de los Ejércitos En verdad, en verdad Es alma de gracia En que vienes a recibir Porque es alma Trinitaria Que le pertenece al Padre Que le pertenece al Hijo Que es el Cordero Celestial Que le pertenece al Espíritu Santo Quien lo representa Quien lo representa Elías El Hijo del Hombre Es alma de gracia Porque en verdad Os te digo En la casa materna Ha sido favorecido Ha sido iluminado Con la luz más grande De mi Padre En verdad Mi Padre siempre Desciende con Con alegría Para recibir Para recibir Los pueblos Para apacentarlos En el regazo De su amor Para bendecirlos Para dotarlos De todo Para hacer un nuevo Pacto de alianza Un año más Que se comprometen Aquellos que levantan Su calza Un año más Para aquellos Que toman Su estandarte Y que van Glorificando a Dios En los caminos En verdad Te digo Mi Padre Está con Acontentamiento Para toda La humanidad Porque La han entregado Nadie Se ha quedado Sin nada Todos Han recibido Nadie Ha recibido Más Ni nadie Ha recibido Menos Todos En verdad Han sido Favorecidos Con el perdón La bendición Y con ese Nuevo pacto Porque en ese Nuevo pacto Está la vida Por eso Si hoy Que voy a entregarte Un año más Trescientos Trescientos sesenta y cinco Trescientos sesenta y cinco días Que vas a transitar Solo te pido Que en el nombre de mi Padre Sepas vivir esos Trescientos sesenta y cinco días Que siempre estés tomado De la mano de mi Padre De la mano de mi Padre Es lo más grande Es lo más grande que puede haber Para la humanidad Para los cuatro ángulos Es lo más grande que puede haber Para los enfermos Desahuciados Que están en los cuatro ángulos De la tierra Que muchos Trevolaron Y no pudieron pasar Un año viejo A un año nuevo En verdad Eres de los privilegiados Porque en este día de gracia Yo te recibo nuevamente En representación de la iglesia Sexta Y el sexto sello Que es donde perteneces Es donde vienes a abarrecerte Es a donde vienes a recibir La paz A fortalecerte A recibir ese alimento A dotarte De Espíritu Santo Que siempre Se posa desde tu cráneo Hasta tu planta Y por eso De decirte Que debes de recibirlo En este 2020 En que debes de recibirlo Con alegría Que siempre Esta alba Es muy importante Para todos aquellos Espiritualistas Trinitarios Que deben de estar Alertas Que siempre Debes de estar Pidiendo por la humanidad Que esté pacífica Más en este día De que todos Conviven Y que todos Muy contentos Pueden encontrarse Pero otros Giren y lloran Porque pierden A los suyos Pero tú Eres de los dichosos Porque perteneces A la iglesia Sexta Y en verdad Os te digo Es tiempo De que en esta Alba Te comprometas A que la iglesia Esté Repleta Que los pueblos En verdad Se acerquen Y que si eres Componente Que si eres Pueblo Y que si conocen La obra Trinitaria Los recibas Con amor Que siempre Les estés Dando La bienvenida Para que Haga Contentamiento En sus Envolturas Y en su Espíritu El tiempo De que esta Iglesia Sexta A la que Perteneces Se transforme En la mejor Como siempre No ha sido De antaño Que siempre Ha sido Esta casa De fe Esperanza Y calidad La número Uno En esta Comarca En esta ciudad En esta zona A donde se Encuentra La luz Apacentada En verdad Os te digo Maravilloso Es la alma Primera Porque en verdad Recibes Lo que la divina Trinidad Entrega Recibe la que la divina Providencia Entrega Porque muchos La conocen Con diferente Nombre Pero si eres Espiritualista Eres Trinitario Es Trinitario Esta alma De gracia En que Vienes Para recibir Las bendiciones No solo Del Hijo Sino Del Eterno Benditos Y alabados Sean todos Aquellos Que toman A sus hijos A sus hijas De la mano Para venir A ser Presentes No como reo Sino como hijas De Dios O hijos De Dios Esa es Tu misión Que en verdad Estés Deseando Este día Lo mejor Para tus hijos Y tus hijas Para tus seres Queridos Para aquellos Que tú amas Que en verdad Esta alma De gracia Les dé bendición Refugio Y amparo A los presentes Y a los ausentes Aquellos Que no pudieron Llegar En verdad Esta es la casa Que los abarece De las intérperes Del tiempo Este es El redil A donde vienen A espiritualizarse A llenarse De Espíritu Santo Esta es la casa De todos Y casa De ninguno Este es el redil Delías Que mora En este lugar Para ir recibiendo A las ovejas Que apacentarlas En el lugar Que le pertenece En verdad Te digo Que en el segundo Tiempo Mis discípulos Mis discípulos Amados Se congregaban En un lugar En otro lugar Y que siempre Fueron obedientes Para que siempre Llevaban la buena Nueva De predicación Y es lo que yo Quiero que tú Hagas Que te asimiles Que te sientes En un lugar Solitario Y que en verdad Recibas Esa fuerza activa Del Espíritu Santo De saliduría Para que te haga Hablar Con tus labios Para que te dé De leites De palabras Para que des Endulzamiento A tus hermanos Y esa paz No duermas Israel Porque los que se duermen Perecen Y atrasan Su paso No olvides Que la iglesia Sexta Debe estar Repleta Es el tiempo De la transformación Es el tiempo De las luces Es el reinado Del Espíritu Santo Ilumínate Del Espíritu Santo Y recibe Esa sabiduría Que viene De las alturas Porque nunca La vas a encontrar En los textos Bíblicos Todo Desciende De las alturas Solo Tienes que abrir Tu corazón Y tu entendimiento Para poder Recibir Y asimilarte Para poder Hablarle Al caminante Al enfermo Al cansado Por los años Es lo que hoy He traído Para mí Israel Porque mi padre El Dios De dioses Te ha bendecido Con mucha caridad Y no puedo Rectificar Lo que mi padre Ha entregado Para los pueblos Encarnados Y desencarnados Para los presentes Y para los ausentes Para los enfermos Para la niñez Bendita No puedo Rectificar Lo que mi padre Ha dado Porque sería Contradictorio Su esencia Está presente Su ojo visor Te contempla Su oído Oye Los latidos De tu corazón Y sabe Tu pensamiento Sabe Lo que divulgas En tu mente Sabe Lo que piensas De tu hermano Y semejante Lo sabe Mi padre A él No puedes Engañarlo Tal vez A mí Piensas Que me Engañas Israel Pero en verdad Os te digo No lo Puedes Hacer Porque en verdad Si volvieses A engañarme Volverías A crucificarme Y hay En ti Israel Bendito Presente Y ausente En humanidad Entera Si vuelves A crucificarme Mi Hacedor Padre Jamás Jamás Y nunca Te perdonaría Como lo Hizo De un Principio Que pude Decirle Que no Sabías Lo que Hacías Y en verdad No sabías Lo que Hacías Porque no Había Preparación En ti Pero ahora Hay preparación Porque tienes Una oración Dada al Sexto Sello Que te da Preparación No has Encontrado La puerta Para poder Abrir En verdad Te lo Digo No has Encontrado La llave A cada instante Te la doy Y la pierdes Porque no Puedes Abrir La puerta Para poder Entrar A los Lugares Del reino De mi Padre A cuantos Y a cuantos Han recibido La llave Y le echan Al garete No saben Cuidar Lo divino Aprende Y traer A cuidar Lo divino De mi Padre Porque Lo divino No olvides A su Debido Tiempo Tiene Vida Eterna Piensa En la Vida Eterna Y búscala Para que Tus miserias No queden En la Tierra Perdidos Unido A tu Espíritu No Que tu Espíritu Sea Aparte De tu Raza Envoltura Y Él Pueda Tener Vida Eterna Por Una Eternidad Es Lo Que Vengo A Invitarte Es Lo Que Vengo A dar A cada Uno De mis Hijos Y Mis Hijas Y el Que Quiera Tomarlo Que Lo Tome Y el Que No Que Lo Deje Porque Otro Vendrá Y No Tome